¡Ay, yo estoy harta! Amor, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta? ¡Mira! Seguimos metiendo en la calle como unos pobres. Amor, tranquila. Es parte del proceso, solo tienes que tener un poco más de paciencia. Solo los miserables tienen paciencia. Tú me dijiste que supuestamente abriríamos un gran negocio y que en poco tiempo veríamos las ganancias. ¿Y? Mira. Te pasaron cuatro meses y nada. Amor, recuerda que estamos construyendo un emprendimiento. Si queremos salir adelante, debemos esforzarnos el doble o a veces hasta el triple. No, Javier. Ya no cuentes conmigo. Mira. Si acepté casarme contigo, ¿no por qué? Pensé que serías un gran empresario. Pero mira, eres un mediocre. Y la mediocridad contagia. Esto se terminó. ¿Qué cosas dices? ¿Me estás terminando solo porque vendo comida en la calle? Sí. Yo merezco lo mejor. Y yo no pienso conformarme con miserias y migajas. Hasta nunca. No puedes hacerme eso. Suéltame. Yo te amo. ¿Y sabes qué? Deja de jugar al emprendedor. Que te vas a morir de hambre. Muchas gracias. Volveré pronto. Espectacular, ¿eh? ¿Tú mismo lo preparas? Sí, así es. Te quedó excelente. ¿Acaso has estudiado gastronomía? No. Todo lo que sé de cocina lo aprendí de mi mamá. Y mi abuela en paz descanse le enseñó a ella. Desde niño siempre me gustó la cocina. Por eso sueño enseñarme al restaurante propio. Me entiendo. ¿Y desde cuándo vendes en la calle? Desde hace seis meses. Pero no creo que siga aquí más tiempo. ¡Ah, caramba! ¿Cumplirás el sueño del negocio propio? No. Trabajaré de lo que encuentre. Los precios de los alimentos han subido. Gasto más de lo que gano. Por eso el negocio no me es rentable. Pero muchacho, recién estás comenzando. Nadie llega al éxito de la noche y la mañana. Lo sé, señor. Pero... Todo esto afectó también mi relación. La mujer de mis sueños... Me dejó. Porque... Según ella cree que merecía algo mejor. Por eso es que prefiero dar un paso al costado. El emprendimiento no es para todo el mundo. Lamento lo que te ha pasado. Pero es verdad. El éxito no es para todo el mundo. Se necesita visión, pasión... Pero por sobre todo, perseverancia. Pero yo llevo tiempo en todo esto y no veo resultados. Precisamente. Perseverar es seguir adelante en las situaciones más difíciles. Y créeme que si hubiera dependido de mi entusiasmo, no hubiera logrado lo que he logrado. ¿Cómo? ¿Usted es empresario? Así es. Hace 25 años yo también vendía comida en la calle. Y en esa época todo era más difícil. Habían días en que no vendía absolutamente nada. Pero seguía adelante porque estaba enfocado en mis objetivos. Y mírame ahora. Soy el dueño de una cadena de restaurantes. Y soy uno de los chefs más galardonados de este país. La diferencia entre triunfar o fracasar es la perseverancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Pero, ¿cómo puedo esperar todo esto? Mira, justamente necesito un cocinero para una de mis sedes. Quizás si deseas te puedo dar el trabajo. Y así vas juntando poco a poco dinero para emprender tu propio negocio. Además, te puedo enseñar todo lo que yo sé. Desde supervisar una cocina hasta administrar todo un restaurante. ¿Qué dices? Señor, pero... ¿Por qué a mí? Yo solo soy un simple vendedor callejero. Porque creo que eres una persona que se esfuerce y quiere salir adelante. Y yo te quiero dar esa oportunidad. Tienes el talento. Solo te falta perfeccionarlo. ¿Cuento contigo? Es una oferta que solo un loco podría rechazar. Por supuesto que acepto, señor. Eso era lo que quería escuchar. ¿Aló? ¿Aló, Gonzalo? ¿Dónde estás? Estoy aquí desde hace 40 minutos. No iré a comer contigo, Cristina. ¿Qué? ¿Crees que no sé que estabas conmigo solo por mi dinero? Cuando me despidieron, me pediste un tiempo. Y apenas conseguí otro trabajo, me buscaste. Mi amor, pero por eso estoy aquí. Para que celebremos. Yo no nací ayer, Cristina. Estuve ciego mucho tiempo, pero ya abrí los ojos. Mi amor, a ver, escúchame. ¿Sí? Mira. Ya pedí al vino, ya pedí la comida. ¿Quién va a pagar la cuenta? Yo no tengo dinero. Ese no es mi problema. Y que eso te sirva de lección. Hasta nunca. Gonzalo. ¡Gonzalo! Disculpe, señorita. ¿Ya va a cancelar la cuenta? No tengo dinero. ¿Cómo? No tengo dinero, no tengo efectivo, ni tarjeta, nada. Bueno, voy a hablar con el dueño a ver si podemos solucionarlo. Elige a comenzar que no quiere pagar, señor Javier. Gracias, Carla. Cristina. Javier. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Gracias a Dios me va muy bien. Y como verás, logré mi objetivo de tener mi restaurante propio. Estoy muy orgullosa de ti. Te sabía que lo ibas a lograr. ¿Sabes? Todo este tiempo te he extrañado mucho. Ven, siéntate. Hay que celebrar tu éxito. Sí, claro. ¿Pedimos otro vino? Porque este ya se va a acabar. Por mí no hay problema, pero primero tienes que cancelar ese. ¿Cómo? ¿No me vas a invitar? Javier, tú y yo fuimos pareja. Y eso no hace ninguna diferencia. Tienes que pagar por el servicio que se te brindó. Aquí no hacemos excepciones. Yo soy el amor de tu vida. Ocaso no recuerdas todo lo que vivimos. Sí, Cristina. Mira, también recuerdo que me abandonaste cuando vendí en la calle. Me dijiste que no querías vivir con un mediocre y que merecías a alguien mejor. Ay, Javier, no seas resentido. Mira, yo te dije todo eso porque quería motivarte, para que te superes. Y mira, lo lograste. Ahora eres un hombre exitoso. Es verdad. Cuando te fuiste, sentí que mi mundo se desmoronaba. Y fue precisamente ese dolor el que me impulsó a descubrir nuevas oportunidades. Y a sacar mi mejor versión. Y ahora que lo pienso, quiero agradecerte por los buenos momentos. Porque en algún punto de mi vida fuiste todo lo que yo quise. Sabía que la entenderías, mi amor. No hay duda de que eres un hombre inteligente. No hay duda de que eres un hombre inteligente. Pero, no te confundas. Yo no pienso volver contigo. Tú te fuiste cuando yo no tenía nada. Y ahora que lo tengo todo, no mereces estar a mi lado. Carla. Sí, señor. Yo me voy a encargar de pagar la cuenta de la señorita. Muy bien. Muy bien. Javier. Muchas gracias. Y, aunque no lo creas, me dio gusto verte triunfar. Adiós, Cristina. Y cuídate. Gracias. Lo sabes. Gracias. Mm. Sí. Mira. Genial. Me. Eu eres tu Softaja. Mi. Mi. Gracias.